Este es el informativo dos en uno. La Administración Municipal de Facatativa invita a la comunidad a participar de la celebración del Día Dulce, que en este año 2020 se hará en casa. El concurso consiste en fabricar el mejor disfraz con materiales reciclables y enviar las fotografías del mismo junto con los datos del menor para hacer entrega del regalo. Niños y niñas de Facatativa, se acerca el día más dulce del año. Reciban un cordial saludo. Quiero invitarlos a que construyan en su casa, con su familia, sus padres, sus hermanos, que construyan un disfraz con materiales reciclables. Los animales en estado de abandono que habitan por las calles de los municipios se han convertido en un tema fundamental para las Secretarías de Desarrollo. Es por eso que han implementado las estrategias con el fin de buscarles un nuevo hogar. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y la Secretaría de Protección Social celebraron el Día Internacional de la Mascota atendiendo a más de 300 caninos y felinos, desparasitando y vacunando. Para ampliar esta información, ingrese a www.periodicolatribuna.com o www.bacatasteric.com. Síguenos en nuestras redes sociales. www.periodicolatribuna.com